En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les presentamos aquí la continuación de este tema especial que estamos desarrollando hacia la religión noáquida. El segundo video que va a tratar hoy de la purificación del espacio cristiano. Bueno, habiéndose realizado la revolución doctrinal, litúrgica y moral a partir del Concilio Vaticano II, todos los esfuerzos se van a centrar ahora en educación, entre comillas, o reeducación del espacio cristiano. Teniendo en cuenta los siguientes puntos a reformar, inculcar en el pueblo cristiano la perpetuidad de la primera alianza, el aprecio hacia el pueblo judío como pueblo sacerdotal, evitar todo lo que sea invitación a abrazar el cristianismo, preparar los caminos a la religión noáquida. Todo lo cual verán ustedes cómo se opone claramente al magisterio de la iglesia de siempre. Verán ustedes en este video que podrán descargar los miembros del canal, deben unirse al canal como miembros para poder bajarlo. Verán ustedes entonces los pasos que se han producido, que se han dado, mejor dicho, y los autores más destacados, brevemente, de esta nueva religión que resulta del Vaticano II, en donde se van a destacar autores como Luis Bouyer, Congar, de Lubac, y otros muchos que han sido incluso nombrados, creados, cardenales y consagrados obispos por Benedicto XVI. Van a ver una alusión a ellos en el video. Y por supuesto, de qué se trata esta religión noáquida, cuáles son estas leyes que veremos en realidad de dónde surgen. En fin, los dejamos entonces, los invitamos a escuchar este segundo video, mientras vamos preparando el siguiente, el último, que será la confluencia de todo lo que hemos dicho acerca del movimiento rusófilo y esta de la religión noáquida, para el cual nos haremos uso de mucho material que nos han enviado algunos de ustedes, seguidores del canal, y que debemos condensar. Esa es la razón por la cual no lo presentamos juntamente con él. Es un trabajo importante que tenemos que hacer. Muchísimas gracias de antemano a todo lo que nos han enviado. Los dejamos entonces ahora sí con el video segundo acerca de la purificación del espacio cristiano para la introducción de la religión noáquida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.